Oración al Ángel de la Guarda, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de la Guarda, fiel compañero celestial, asignado por la providencia divina, en este nuevo amanecer me postro ante ti con gratitud y confianza. Tú que velas por mi seguridad y guías mis pasos, te invoco con devoción al iniciar este día. Ángel celestial, custodio amoroso, gracias por tu constante vigilancia y por tu intervención en los momentos de peligro. Te encomiendo mi jornada, confiando en tu protección y dirección, en cada decisión que tome y en cada paso que dé. Te ruego, Ángel de la Guarda, ilumine mi mente con tu sabiduría celestial. Guía mis pensamientos y decisiones para que estén llenos de la voluntad divina. Permíteme reconocer las oportunidades de bien y actuar con amor hacia quienes se encuentre en mi camino. Ángel protector, escudo divino, defiende mi corazón de las tentaciones y del mal. Con tu poder celestial, fortalece mi voluntad para resistir las fuerzas que buscan apartarme del camino de la verdad y la virtud. Te suplico, Ángel de la Guarda, por la protección de mis seres queridos, de mi familia, mis padres, mis hermanos, mi esposo o mi esposa, especialmente mis hijos y mis nietos. Extiende tus alas protectoras sobre ellos y guíalos en sus caminos. Que cada uno experimente tu influencia celestial y se sienta seguro bajo tu cuidado amoroso. Ángel celestial, mensajero de Dios, ayúdame a discernir los designios divinos en mi vida. Que tu inspiración guíe mis acciones y decisiones y que mi día esté lleno de oportunidades para crecer en virtud y en amor. Con confianza en tu presencia constante, Ángel de la Guarda, inicio este día bajo tu amparo. Que la luz divina disipe cualquier sombra y que tu poder celestial me lleve más cerca de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.